Hola, ¿qué tal? Hoy iniciamos una nueva época en lo que sigue punto TV. Se unen los esfuerzos de dos grandes grupos que han venido operando desde hace varios años. Los creadores de la sucesión presidencial y de Noticias 4.0 se unen al equipo de lo que sigue punto TV para llevarles información, análisis coyuntural, política, economía, cine, música y servicios. También se aportarán todos aquellos elementos posibles que le ayudarán a formar su opinión a través de todas las voces y las redes sociales. Sabremos quién mueve los hilos de la política y la economía. Hablaremos también de cine, música y todo lo necesario para el aprovechamiento de su tiempo. Me acompañará en esta nueva aventura en lo que sigue punto TV el periodista e investigador Alberto Escorcia, que yo creo más bien yo soy el que lo voy a acompañar. Él es conocido por miles de ustedes y a quien saludo con un gran aprecio y a la vez agradecerle por recibirnos en lo que sigue punto TV. Pues bienvenidos Juan, muchas gracias y ahora somos un solo equipo serio y profesional que vamos a llevar por el mundo de la información a la gente de la mano. Nos vamos a apoyar en análisis, en toda la información disponible. Escucharemos a todas las voces, vamos a tener aquí a mucha gente importante en estos espacios y veremos por qué vamos a explicar las cosas que le interesan a la gente, los hechos, las declaraciones, todas esas cosas que aparentemente son parte de un caos y que no tiene explicación, pero que sí la tiene. Y veremos por qué se cuestiona al contrario, se le hace ver como responsable, corrupto, malos gobernantes y por qué no hasta señalar una mala oposición. En este mundo beligerante, un mundo en llamas, con esta pandemia, que es literalmente, diariamente es un huracán de información que muchas veces no se sabe de dónde vienen las cosas o por qué hacen los políticos o los actores sociales o por qué actúan de cierta manera los gobiernos, aquí lo vamos a explicar. Trataremos de ser muy claros, analíticos, autocríticos y de ser necesario, pues no vamos a defender ni atacar a nadie, pero sí vamos a explicar qué hay en estas relaciones de poder, por qué se genera la información. Les mostraremos todas las caras de un hecho, de un discurso, de una declaración y de una crítica. Los hechos y los números son infalibles y los análisis son los que nos dan la certeza de qué está pasando en realidad, Juan. Ok, gracias Beto. Un hecho que trataremos de desmenuzar en el programa de hoy son las redes sociales. ¿Me permites Alberto hablar de algunas, de algunos, perdón, algunos antecedentes de este mundo virtual? Sí, claro. Ok, gracias Alberto. En 1996, cuando iniciaba Internet en el país, ya se planteaba la hipótesis de que iba a prevalecer en el futuro los medios de comunicación masiva o Internet. ¿Te acuerdas de aquellas discusiones en los años 90 que eran muy interesantes y a la vez también así creándose unos escenarios futuristas? ¿Qué es lo que iba a pasar con Internet y con los medios masivos? ¿Iban a ser absorbidos o no? Pero el surgimiento de los portales horizontales y verticales y la caída de los puntos com a finales de 1999, te vas a recordar, y a principios de 2000, que fue todo un escándalo porque Silicon Valley se fue a cero, quebró totalmente. En esos años se observaba que los medios tradicionales venían a tomar Internet, venían con todo, ¿sí te acuerdas? Con su poder, con su economía y sus equipos bien estructurados, pero no fue así. Alberto, ¿tienes algo que decir al respecto sobre estos temas que son muy interesantes? Es también que es importante reconocerlos porque son los antecedentes de lo que está pasando en estos momentos. Sí, Juan, claro, justamente después del 2000, después de esa burbuja de las punto com, pues empezaron a hacer este Internet que se le llama el 1.0, que son los foros, los chats, las conferencias, todas las formas de comunicación que ya se asombaban que iban a ser un desafío para los medios tradicionales, y ya se hablaba de quién iba a absorber a quién, ¿no? No se tenía certeza de que Internet fuera a absorber a los medios, y así fue. La comunicación alternativa, las formas de negocio, la publicidad, y así como todos los pasos de promoción, difusión, YouTube, por ejemplo, 2005, Inolvidables, la gran revolución, doblegaron a la mayoría de los medios impresos en el mundo y tuvieron que cambiar. Hay algunas gráficas que me ha tocado revisar de cómo se ve, cómo desciende el universal, por ejemplo, y aumentan las redes sociales, en este cruce de épocas. Y a mediados de la primera década del presente siglo, las redes sociales se consideraban una comunicación inofensiva. Era hasta curioso, no era así como un fenómeno para observarlo, que era para intercambiar saludos, fotos, sonrisas, contactos, se encontrase al amigo de la secundaria, por ejemplo. Sin embargo, cuando ya se le empieza a conocer el uso, y la gente se da cuenta de que se puede conectar, pues las redes sociales evolucionaron rápidamente en sus fórmulas de negocio, de influencia política, en una incubadora y generadora de movimientos sociales. Y muchos gobiernos, la mayoría en el mundo, vieron un peligro para su estabilidad. Aquí en México, por ejemplo, Calderón y Peña Nieto, pues se la vieron duras con internet. Y ahora el presidente está teniendo algo parecido, pero ya lo haremos de eso más adelante. Las redes se convirtieron... En estos momentos, ¿cómo sufre ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yachole estaba viendo que en Twitter fue Trenitopic ayer todo el día, el Yachole. No solamente en México. Félix Macedonio, ¿no? Sí, justamente. Pues es que es la reacción de la gente. Yachole, hay algunos especialistas que lo consideran como el ya me cansé de López Obrador. Ahora continúa como tendencia, ya van un par de días. Pero bueno, ya casi tres. Porque hubo ahí algunos... Son Félix Salgado Macedonio. Sí, y son dos reacciones. Una es a la defensa que hace el presidente de Félix Salgado. Y la otra es que los movimientos feministas están comenzando a amalgamar en torno a ese suceso. Entonces, es probable que nazcan dos movimientos ahí. Eso pasó también con Ya me cansé con Ayotzinapa. Por un lado eran las ONGs, y por otro lado nació ya me cansé de que era más ciudadano en contra de todo, y no específicamente por los 43. Entonces, yo creo que esta situación que viven con Yachole puede pasar de ser de Félix Salgado a un descontento de la clase media con el presidente. Social. Sí. Puede impactar socialmente. Y también las elecciones en Guerrero, que es un estado que muy fácilmente se incendia, ¿no? Por cualquier cosa. No, su nombre lo dice, ¿no? Siempre ha sido un lugar aguerrido. Sí, claro. Desde la lucha de independencia, ¿no? Don Vicente Guerrero, que ahí inventó la guerra de guerrillas. O sea, sí, es un estado de mucha tradición. Pues todo el sur, ¿no? Oaxaca, Guerrero, toda esa franja. Chiapas. Chiapas. Los grandes movimientos sociales, ¿no? Los maestros. Y sí, la verdad es que hay mucho descontento, no solamente por el caso de Félix. Hay que recordar que John Ackerman, pues ha sido muy crítico, ¿no? De que hayan quitado a su cuñado. Hay que decirlo porque así es, ¿no? De la candidatura. Y creo que se le están abriendo varios frentes al presidente. Creo. ¡Gracias! ¡Gracias!